Que se meta al portal, venga. Segunda vez. Oh, shit, mi osito. ¿A cuál portal? ¡Shish! ¡Ya, tu madre! ¡Let's go, baby! Se llegó el güey de lentes. ¡Let's go! ¡Let's! Ven, late. Bueno, Gamster, no quiero otra puta bromita, hijo de la verga, ¿ok? En el siguiente evento, cuídate mucho. En el siguiente evento, cuídate mucho, porque va a llevar pociones. Bienvenido, late. ¡Buenas horas! Y obviamente no, obviamente no.